Hola mis niñas, ¿cómo están? Hoy vamos a probar, chicas, este producto, este tratamiento para uñas de la línea Fulgurance de Fuller, chicas. Ya saben que estos me han salido muy buenos. Este es nuevo, este es con queratina, chicas, y déjenme contarles que la verdad ha sido el mejor de todos los que he probado, chicas. Desde el primer momento en que yo lo utilicé, me quedaron espectacularmente preciosas mis uñas y súper, súper duras, chicas. Este es muy bueno, este sí se los recomiendo. Yo ya lo usé, chicas, ya lo usé para decirles cómo me fue. Y nuevamente se los voy a mostrar, pero sí les cuento, chicas, que esta cosa es una maravilla para tus uñas. Miren la aplicación, muy buena, vean el colorcito que le deja. Súper, súper natural, bien bonito. Y aparte, chicas, pues desde el momento que yo me lo apliqué, mis uñas se pusieron súper duras. Duras, duras, chicas, de verdad. Se los prometo que es buenísimo este producto. Me encantó, me encantó. Hagan de cuenta que es un poquito parecido al de uña milagrosa de Aravela. Pero no, mis niñas, este le súper gana. Este rebasa, chicas. Esta cosa realmente desde el primer momento se siente el tratamiento que está haciendo en las uñas, chicas. Buenísimo, buenísimo. Vean qué bonitas se ven. Solamente con una aplicación. Bien bonitas. Bien duras, chicas, vean. La verdad yo las veo muy bonitas. Ok, mis niñas, y voy a aplicarme en la otra uña y regreso con ustedes. Ok, mis niñas, la verdad es que no tarda mucho en secar. Esto es rapidísimo. Menos de cinco minutos ya están listas, chicas. Vean qué bonitas están. Y dejen ustedes lo bonito, lo resistente y lo duras que pone, chicas. No hay necesidad de usarlo todo el tiempo. O sea, desde el primer momento yo me di cuenta qué preciosas las dejas. Súper, súper duras, resistentes, chicas. Estás buenísimo este producto. Este sí se los recomiendo y bastante, mis chicas. Este sí vale la pena gastar unos pesitos. Bueno, mis niñas, ahora vamos a probar los esmaltes que me llegaron apenas. Este es el tono heat rosa que les voy a poner el nombrecito. Son los efecto arenoso, arenado, algo así. Y bueno, este es el tono heat rosa que les estaré poniendo el nombre para las que quieran saber exactamente el nombre. Y vamos a ponernos un poquitín encima de... Que hasta la verdad, de verdad que ese tratamiento de queratina es tan bueno que ni necesitas esmalte. Simplemente con tus uñitas bien arregladitas y ponerte ese brillito. Qué bonita se ven, chicas. De veras, eh. De hecho, me voy a pedir el otro, mis niñas. Qué buenísimo producto. Me encantó. Fíjense que todo lo de fulguras en cuanto a uñas me ha gustado. Me ha salido muy bueno. Pero este rebasó, chicas. Este está muy bueno. Ok, mis niñas. Sí, efectivamente deje ese efecto arenoso. Ahí está. Bien bonito. Y en las otras dos voy a usar el tono aqua. Run aqua. Es este. Un colorcito azul cielo, aqua, tipo arenoso también. Ok. Mis niñas. Estos, los esmaltes, a mí me encantan los esmaltes de Color Fun. Ya se los he dicho muchas veces. Son para mí buenísimos. Hay algunos que no duran. Eso sí les voy a decir. Hay algunos que sí se me han ido bien rápido, chicas. O sea, como que unos salen muy buenos. No sé. Creo que los metálicos son los que duran menos, chicas. Vean qué belleza, chicas. Vean esto. Qué preciosos colores. Qué bonitas, chicas. Ay, no, bueno. A mí me encantaron estos dos tonos, eh. Los dos bien bonito. Y la preparación que me hizo esta queratina. Ay, chicas, buenísima. Yo me voy a pedir más. Sí, mis niñas. Vale la pena. Precioso. Súper recomendable. Este de queratina. Y los dos esmaltitos de Color Fun. Que son los únicos que me pedí esta vez. Vean qué bonitos. Ya me cambié el estilo de la uña. Ahora es estileto, según yo. Ya no cuadrada, mis chicas. Y pues bueno, mis niñas. Espero que les haya gustado. Que les haya servido de algo mi información. Muy bueno. Este sí se los recomiendo mucho, chicas. De veras que deja bien bonitas las uñas. Duras, duras, duras. Imagínense que yo lo usara ya un mes. Yo creo que esto me va a funcionar mucho, mucho, mucho. Y a ustedes, mis niñas. A las que se les quiebra así sus uñitas. O lo que sea. Pues este es buenísimo. Créanme que en un mes van a ver la diferencia. Que sí se las va a dejar duras. Yo en este momento, en la primera aplicación, me las dejó bien bonitas. Bien duras. Vean. Qué preciosas, mis niñas. Y pues bueno, mis niñas. Nos estaremos viendo en otro próximo videíto. Porque les tengo prometido mi colección de esmaltes. Karina Hernández me pidió que le muestre todos los esmaltes que tengo. Todos. Y ya me compré una cosita que es para las uñas. Esa cosita que te pones así, las uñas pues. ¿Cómo se dice? Esa ruletita para aplicarte. Para que ustedes vean todos los tonos. No en mis uñas, sino que en las ruletitas. Vean chicas, ya se ve ese efecto arenoso. Vean. Ya se está viendo más. Mmm. Bonito, mis niñas. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias por ver el video.